Pues muy inmaduras, ¿no? Muy respetuosas. Alas Sarmiento recuerda conflicto con Andréle Garreta y su visita al programa hoy. Y la gente opina muchas cosas, a veces sin saber, a veces juzgan sin saber. Y es parte de... El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. A Tala Sarmiento, reconocida conductora de televisión, compartió en una reciente entrevista detalles sobre un incómodo incidente que vivió al visitar el programa hoy. Después de su abrupta salida de Ventaneando, espacio en el que varias ocasiones había expresado críticas hacia la conductora de Televisa Andréle Garreta y Galilea Montijo. A decirle que si entraba Tala Sarmiento al foro, ellas no iban a estar ahí, se iban a salir. En el marco de la controversia generando por las polémicas de Ahmed Cuburo, dirigidas a Andréle Garreta y Carmen Amberdades, a Tala Sarmiento también se refirió a su experiencia con la conductora que ha sido objeto de críticas por parte de diversos detractores, entre ellos Alfredo Adame. En una entrevista con el periodista Isaac Sacala, Sarmiento compartió los detalles sobre su breve periodo en la televisora de San Ángel y recordó su experiencia como invitada en el programa hoy. En ese momento, los conductores titulares Andréle Garreta y Galilea Montijo se negaron a recibirla y entrevistarla. A Tala Sarmiento explicó que las dificultades que enfrentó al llegar a Televisa después de su polémica reciente inventaneando, señalando que fue recibida con reservas y que algunas actitudes de los empleados le parecieron irrespetuosas e inmaduras. Pues muy inmaduras, ¿no? O muy respetuosas, como todo lo que pasó y el revuelo que se ocasionó cuando visité el programa hoy. Pues bueno, muy ridículo desde mi punto de vista. Sí, sí, que vimos la presentación de una nota, varias notas tuyas en hoy. Vámonos con Atala Sarmiento que nos dice desde España, si ella piensa volver a México, imagínate que te haya agarrado allá fuera de tu país, sí, que se cuide mucho. Claro. Vamos a ver eso. Hubo un acercamiento, si gustas contestarlo, con Andrea después de que pasó lo del conflicto en hoy. ¿Hubo algún acercamiento, algún mensaje, nada? No. Ok. No, 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 no hubo ningún acercamiento, ni ninguna conversación, ni ningún, nada. Ok. No, supongo que el hecho de que yo ya me fui lejos, a vivir en el otro lado del mundo, pues ya aplacó las cosas, ¿no? Y a lo, digo, supongo, ¿eh? Sí, 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 sí. No estoy dando nada por hecho porque no lo sé. Tengo entendido que en una entrevista con Adela, Micha dijo que, que bueno, que yo había hecho llorar a su mamá por un comentario que alguna vez hice inventaneando sobre su padre y tal. Y pienso dos cosas, ya, ni debería entrar en este terreno porque ya pasó y ya no tiene ninguna trascendencia, ninguna importancia. Pero a ver, creo que sí es importante aclarar ciertas cosas. Ella en esa entrevista me parece que dijo esto y que si yo iba hoy, que a ella le habían enseñado en su casa a ser una persona educada y que me iba a saludar y tal. Pues no fue así, ¿no? No fue así claramente. Y yo, pues no sé, pero a mí también la educación que me dieron en mi casa es que cuando tú recibes a alguien en tu casa, a alguien que es tu invitado, pues no lo haces sentir ni incómodo, ni fuera de sitio. No sé, me parece un poco incongruente porque cuando sucedió eso de lo de su papá fue hace muchísimo tiempo. Y después de que sucedió eso, André y yo nos volvimos a encontrar varias veces después de eso y no, ella no tenía esta actitud ni... Regareta Sarmiento recordó una entrevista en la que la regareta mencionó que a pesar de cualquier diferencia, la saludaría si la visitara en su lugar de trabajo. Sin embargo, según Natala, esto nunca sucedió. No, ninguna conversación o acercamiento, ningún entendimiento bien de qué se trató. Pero ella tenía una entrevista con la tal Adela Micha y ahí dijo que yo había hecho llorar a su papá por un comentario tal. Y me parece que aunque ella dijo que era una persona adecuada y que en caso de visitar su lugar de trabajo me saludaría, eso no pasó. Nunca entendí bien. En relación a la reacción de Galilea Montijo, él también retirarse del foro para evitar encontrarse con ella durante su visita al matutino, Sarmiento mencionó que no comprendía cuál era el problema con Montijo, tiene contra ella. Sostiene que se ha involucrado en conflictos que no le conciernen. Lo de Galilea lo entiendo menos. Creo que está comprobado que un pleito, que no es suyo, merece que una acusación dijo no le caía bien o nunca seríamos amigas. Concluyó Atala. Después de la publicación de la entrevista, los internautas expresaron sus opciones resultando la falta de Atala Sarmiento a la televisión y manifestando su desecontento con la presencia de Legarreta y Galilea Montijo en la televisión mexicana. Comentarios como, ahora todo tiene sentido, Atala tiene mucha luz y simpatía, se extraña en la televisión y eres mucho mejor ser humano que Galilea Montijo y Alde de Legarreta. Fueron algunos de los comentarios destacados. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Hasta pronto. Gracias.